Aquí su amigo, aquí su gente Un correo nuevecito que acabamos de escribir Para el compa R16, un pedacito, una probadita Y dice más o menos Soy muy asturio, para mis mis de topo escoltas Pero si brincan, responder a mi pistola R16, un pedacito, un pedacito, una probadita R16, un pedacito, un pedacito, una probadita Ese es mi clave, eso mis paisas lo han confirmado Tengo la dicha de ser un México-Americano Mayor respeto para los señores en Sinaloa Me dieron su mano y eso lo llevo aquí en mi memoria Le doy las gracias a mi compadre Porque por eso soy quien soy ahora Haber nacido allá en el gabacho fue mi destino Pero en mis besos, por la sangre de campesinos Soy mexicano, se los aclaro y se los afirmo Allá en la perla, la partida, nació mi madre Tierra caliente, le da la luz a mi padre Los quiero mucho, yo jamás voy a encontrar Son mi familia los que me motivan de atrasía Todo el gol falló, ellos llenan de luz a mi vida A Dios le pido, cuide a mis hijos Y no olvidar mi esposa querida ¡Saludos!